Como cada año, Caritas junto al Ayuntamiento de Villarrobledo ponen en marcha la campaña de Vendimia y el servicio de atención al temporario desde el 1 al 16 de septiembre. Así lo ha señalado hoy la concejala de Bienestar Social, Cristina García, junto a la presidenta de Caritas, Paquita Moreno. García ha agradecido a Caritas la labor que realiza a lo largo del año trabajando codo con codo con el Ayuntamiento para atender a las personas que más lo necesitan. La concejala también ha puesto en valor la labor de Caritas durante la campaña de Vendimia con la oficina de atención al temporario que proporciona información y acompañamiento a las personas que llegan a nuestra ciudad para trabajar en el campo. Quiero agradecer la labor que realiza Caritas en esta campaña de Vendimia y no solo en esta campaña de Vendimia sino en muchos más casos. Sabéis que con el Ayuntamiento tiene una estrecha colaboración y que en muchísimos casos son los que sumamos fuerzas para trabajar por el bien de los ciudadanos de Villarrobledo y quienes en este caso temporeros nos acompañan en algunas ocasiones. Cristina García apunta que para el buen desarrollo de la campaña de Vendimia, como cada año a finales de julio, se ha reunido a la mesa local de la inmigración en la que además del Ayuntamiento y Caritas participan las asociaciones empresariales FEDA y ADEBI, sindicatos agrarios como Asaja o UPA, también comisiones obreras y UGT, Cruz Roja, la Oficina de Empleo, Policía Local y Guardia Civil para valorar la campaña anterior y poder mejorar los posibles problemas que hubieran podido surgir y también para coordinar la presente campaña que en Villarrobledo ya ha dado comienzo. A finales de julio sabéis que nos reunimos a través de la mesa local de inmigración donde se reúnen todas las entidades y todos los estamentos que pueden colaborar y participar para que la campaña de Vendimia salga lo mejor posible y exista toda la información que tiene que estar y a finales de julio, como digo, nos reunimos los servicios sociales, los sindicatos, las asociaciones agrarias, empresarios, Cruz Roja, Caritas y los cuerpos y fuerzas de seguridad para valorar la campaña anterior, el año anterior, cómo salió, si hubo algún problema, si no hubo, cómo se resolvió y también a la hora de preparar la campaña de este año. Para que la información esté accesible para todos se han editado carteles en los que se plasman los derechos y obligaciones tanto de empresarios como de los trabajadores, así como el salario que deben percibir los temporeros que este año por primera vez se estipula en 62,48 euros, tanto para vendimiadores como para porteadores. Intentamos recoger toda la información que creemos que es lo más importante. Abajo están todas las personas que han participado en esta mesa y luego, como veis, pequeña información para que la gente sepa dónde puede dirigirse y lo más importante que tiene esta campaña, los derechos, las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Aparte de toda la ayuda que se presta desde Caritas, desde el Ayuntamiento, también este año se habilitan las duchas de los pabellones del barrio de Asturias y de Socuellamos para uso de los trabajadores de la vendimia en horario de lunes a viernes de 4 a 10 de la noche y los fines de semana de 5 a 9 en el pabellón de Socuellamos. Desde el Ayuntamiento siempre se pone un servicio de duchas, que este año, voy a decir, los horarios son en el pabellón de Asturias y en el pabellón de Socuellamos. En el pabellón de Asturias es de lunes a viernes de 4 a 10, cuando los temporeros pueden ir a ducharse, a asearse y en el pabellón de Socuellamos también de lunes a viernes de 4 a 10. Y los fines de semana en el pabellón de Socuellamos también pueden ir a ducharse de 5 a 9. Cristina García señala que desde el Ayuntamiento se ponen todos los medios a disposición para facilitar el trabajo a todas las personas que estos días se dedican a la vendimia, un trabajo que se realiza junto a Cáritas, que, como señala Paquita Moreno, ofrece información a los temporeros en cuanto a ofertas de trabajo y a las empresas que necesiten vendimiadores. Para la campaña de vendimia, más activamente, desde septiembre a octubre, desde el 1 de septiembre al 16 de septiembre. Aunque luego atendemos en todo tiempo, si va algún temporero o lo que sea fuera de esas fechas, desde luego que lo solucionamos e intentamos ayudarle en lo que necesite. También se ofrece ayuda con el alojamiento, con la ropa en algunos casos y con la alimentación, entregando productos para poder cocinar a las familias y trabajadores que durante la campaña se alojan en casas con productos de limpieza y también productos infantiles para los niños que les acompañan. Y se les ha ayudado, pues como viven aquí, en alimentación y sobre todo en seres para menores. Nos piden, pues y eso, que son personas que viven aquí pero que tienen muchos chiquillos y sobre todo nos piden cochecitos, cunas, juguetes y ropa. En caso de que sean temporeros transeúntes, también se les proporciona ropa en caso de ser necesario y alimentos no perecederos que puedan abastecerles durante unos días mientras encuentran trabajo y alojamiento. Las personas que vienen y no tienen dónde quedarse, pues les ofrecemos alimentación para un par de días. Como no tienen dónde quedarse, pues alimentos que no necesitan, pues eso, ensaladillas que no necesitan conservar, no necesitan mayonesa ni nada, entonces pues eso, hoy pan, les ofrecemos agua, unas botellas de agua, unos platos, en fin, para eso y alimentación que no necesitan para calentarse, pues atún, paté, cosas que se puedan así hacer que... y luego si tienen aquí para eso, para que les dure pues un par de días mientras que están buscando aquí trabajo. La oficina permanece abierta, la sede de Cáritas de lunes a viernes de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 8 por las tardes. Paquita Moreno señala que aunque el número de temporeros que llegan a Villarrobledo para la campaña debido fundamentalmente a la mecanización de la vendimia, el servicio que se ofrece es necesario para atender las necesidades de todas las personas que llegan a la ciudad para el trabajo en el campo. En los últimos años, pues la campaña ha cambiado mucho, son bastante personas, la maquinaria se ha extendido mucho, entonces hay mucho menos personal que otras veces, que otros años.